Javier de Bilbao, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuénteme usted. A mí me hace gracia que digan estos politicuchos de mierda que los parados defraudamos al gobierno. Y estos políticos que se presentan por otra comunidad autónoma y viven en Madrid, y están cobrando la dieta y el alojamiento viviendo en Madrid, eso no es defraudar. Yo estoy en el paro, no cobro prestación. Mi mujer está en el paro, no cobro prestación. Es que se me cae la cara de vergüenza, que tenemos que ir a robar a un supermercado un pollo de mierda y una barra de pan. Y tengo un juicio que entiende por robar un pollo y una barra de pan por dar de comer a mi familia. Y nos están diciendo eso de defraudar, que me juego un año de condena por robar un pollo y una barra de pan por dar de comer a mi familia. A ver, Javier, Javier, ¿me escucha? ¿Me escucha, Javier? Sí, lo escucho. Vale. ¿Usted ha robado, ha llegado a robar un pollo y una barra de pan? He llegado a robar un pollo y una barra de pan y unos filetes para dar de comer a mi familia. Y no tenemos ni para comer. Y en cuatro meses metan de mi casa, porque ya ni mi padre me puede ayudar porque es un pensionista. Y nos llevan a estos señores que defraudamos. Ellos son el problema de este país. Lo que había que hacer era salir a la calle y que la calle arda. Y asaltar el Congreso, el Senado, los ayuntamientos y lo que haga falta. Que estos señores se vayan ya. Se vayan ya. Que son el mismo perro con distinto collar. Que me da igual, Barcenas, me da igual, que los seres, me da igual todo. Que los que nos roban son ellos. Y esto puede parecer duro, pero ojalá viniera alguna dictadura. Que por lo menos nos robará uno. Uno de un color. No nos robarán ni de derecha ni de izquierda. Uno nos robará. Porque aquí los que nos morimos de hambre somos los demás. Y a los políticos les da exactamente igual. Porque ellos bien que comen. Porque les pagamos los españoles la comida. Mientras ellos coman y mientras ellos vivan y tengan sus privilegios y sus castas políticas. Porque bien que se han subido los presupuestos, se han subido lo que se les da a los partidos políticos. Y se han subido los presupuestos los coches oficiales. Y a los demás nos recortan. Ellos se suben lo suyo y a los ciudadanos nos recortan y que nos den. Muchas gracias. Javier, gracias por su participación en el programa. Todavía no me había encontrado. He escuchado noticias así que a veces decían están robando en los super. Nunca había podido hablar con alguien que me dijera que había robado un pollo y que había robado una barra de pan para alimentar a sus hijos.